Otra vez aumenta el pan, la subo va a ser del 13%, se va a aplicar a partir del próximo viernes y el kilo va a quedar en 630 pesos. Las tortitas por docena, según lo sugerido por la Cámara de Panaderos de Mendoza, quedará en 1080 pesos. Tenemos que informar un cuarto incremento en lo que va de este año. Desde la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza, a partir de este día viernes, hay un incremento en los valores de los panificados de alrededor del 13%, donde los nuevos valores a partir del viernes serían 630 pesos el kilo de pan, 1.080 pesos la docena de tortitas y 1.560 pesos la docena de facturas comunes. Esos son los precios que sugiere nuestra Cámara a partir de este próximo viernes. A la gente no le gusta en absoluto este tipo de noticias, genera un malestar en los mostradores de las panaderías, pero lamentablemente al panadero no le queda otra alternativa que tener que trasladar esta suma muy importante de aumentos que tenemos en todas las materias primas, principalmente se ha notado en estos últimos 30 días en el valor de la bolsa de harina. Una bolsa de harina que al panadero le costaba alrededor de los 2.900 pesos hace 30 días, hoy la misma bolsa la estamos pagando arriba de los 4.200 pesos. Eso es uno de los valores más significativos en materias primas, lo mismo ha pasado con la margarina, con la grasa, con el valor del azúcar.